Por favor cuídense, no hay camas en UCI, no hay camas, hay muchos pacientes en espera. Todos piensan que es broma, no es broma, estamos hablando de la vida, de la vida de un ser humano. No es broma, esta segunda ola está demasiado fuerte, esta es la medida de cuidados intensivos en la salud. Los pacientes jóvenes, pronados, que ingresan graves, por favor cuídense, no hay camas en UCI, no hay camas, hay muchos pacientes en espera. No soportó más, una doctora que labora en la unidad de cuidados intensivos compartió un video desde los interiores del nosocomio en el que labora, con el objetivo de generar conciencia con respecto a la gravedad e intensidad de la segunda ola del COVID-19 que vive nuestro país. No es broma, esta segunda ola está demasiado fuerte, esta es la medida de cuidados intensivos en la salud. Pacientes jóvenes, pronados, que ingresan graves, por favor cuídense, no hay camas en UCI, no hay camas, hay muchos pacientes en espera. Todos piensan que es broma, no es broma, estamos hablando de la vida, de la vida de un ser humano. La galena resaltó la presencia de jóvenes que se encuentran confinados luchando por su vida en las últimas camas UCI, que se encontraban disponibles según afirma la doctora. La segunda ola del COVID-19 no es broma. Pacientes jóvenes que de repente se descuidaron, no siguieron las reglas, dijeron a mí no me pasa nada y miren ahora las consecuencias. El riesgo para nosotros, es enfocante estar con esto, todo el día, no poder ir al baño, no poder tomar agua para hidratarte, estamos en verano, es terrible, es terrible, pacientes están delicados, todos pronados y no tenemos ningún inspirador más para estos 14 pacientes. Por favor cuídense y tomen conciencia, tomen conciencia, esta es la mía de cuidados intensivos. Gracias por ver el video.